El 3 de octubre entró en vigencia la ley de entrevistas videograbadas que busca evitar la victimización secundaria de las y los menores de edad en la región de Los Lagos. La idea es que el Estado, a través del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo puedan coordinarse de manera conjunta, virando así, la o el menor de edad que haya sido víctima de un delito sexual u otro delito violento, por ejemplo, tenga que entregar su relato en más de una oportunidad, reviviendo el sufrimiento de cada entrevista. El objetivo es evitar toda consecuencia negativa que las niñas, niños y adolescentes puedan sufrir cuando deban interactuar, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de la denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que menciona la ley. Hemos realizado más de 13 capacitaciones a los distintos funcionarios o personas que eventualmente pudieran intervenir en este proceso para, por ejemplo, facilitar la desvelación, hacerles ver que justamente no hay que avanzar en revivir, en contar estas historias al detalle que se requiere y concentrar estos momentos en la entrevista propiamente tal, de tal forma de evitar la revictimización y el sufrimiento y el daño y el trauma que conlleva con esto y cómo se demora el tiempo en el fondo de reparación de los niños cuando no se tienen las medidas de precaución necesarias para justamente cuidar ese desarrollo. Y ese es el norte en que hemos estado y además nosotros como Ministerio tenemos que facilitar esas coordinaciones de todos los actores intervinientes y tenemos a nuestro cargo también la acreditación de los entrevistadores. El fiscal regional, Angélica de Miguel, señaló que hemos hecho un gran trabajo en conjunto con el Poder Judicial, las Policías de Investigaciones y Carabineros, nosotros como Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos para sacar adelante esta tarea, aseveró la fiscal. El día de hoy nos encontramos muy contentos de este inicio de esta entrevista videograbada en la región de Los Lagos y hacer énfasis en dos puntos. El primero es la protección obviamente a nuestros niños y niñas adolescentes, lo que va a significar esta entrevista videograbada y por lo tanto la no revictimización de estos niños y niñas adolescentes en tantas etapas de la investigación que no que es solo una, va a ser una sola declaración y por lo tanto eso es una gran medida de protección hacia ellos. Y en segundo lugar destacar la gran coordinación, el gran trabajo, un gran trabajo y largo trabajo que se ha hecho en poder con todos los que intervenimos en esto, tanto el Poder Judicial como también las policías, como otros ministerios y el Ministerio Público, en poder sacar adelante esta tarea que es tan importante y además que ha significado un arduo trabajo y poder estar el día de hoy anunciando la partida de esta entrevista videograbada en nuestra región. Esta ley establece un nuevo marco normativo que regula la toma de declaraciones, la formulización de preguntas inadecuadas, repetidas y excesivas a los distintos actores del proceso penal. Estas entrevistas son realizadas por profesionales con formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada.